¿Qué deseas? Un helado de fresa ¿Cómo ha dicho? Esto es un bar Aquí no hay sitio para niñatos Tal vez tengas razón, pero Aquí huele más a sangre que a alcohol No, perdón Últimamente oigo rumores Dicen que por aquí hay un bar muy pasado de moda Y que en vez de con dinero Se paga con la vida Es escalofriante Lo siento mucho Escalera de color Con esas cartas Acabarás muriendo muy pronto Una ronda para todos Yo invito ¡No! Aquí no hay mucho ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fortísimo aplauso!